hola a todos les habla laura por acá y hoy vamos a estar remodelando el balcón lo primero que tuvimos que hacer fue mover todo el balcón dejar vacío sacar cosas pasar a mejor vida otras cosas y esta es la parte más tediosa de todo principalmente porque tuve que amontonar todo dentro de mi casa el storage el laundry todo quedó inutilizable por así decirlo bueno en fin lo que conlleva a remodelar una pieza así que luego de guardar todas las cosas me fui a buscar un poco de inspiración a pinterest cada vez que tengo alguna idea suelta pero no muy clara ideas ahí en el aire me meto acá y acá se pueden encontrar muchas ideas y estilos diferentes y ayuda también a visualizar alguna idea que tengas y también matar un poco el tiempo mientras en mi caso pintan ahora que la pintura ya secó es tiempo de la parte divertida que es decorar al principio había pensado en ubicar el sillón frente a la ventana para tener una vista más larga del lago pero sentí que mi vista se distraía con la pared de enfrente así que lo ubique en la esquina frente al lago y la calle era la misma esquina donde estaba ubicado anteriormente y luego de forma estratégica ubique las plantas que quiero decir con esto bueno que las que necesitan más luz van a estar recibiendo más luz y las que prefieren la humedad van a estar más resguardadas y luego jugué con las cortinas que estaban frente al balcón porque noté que cuando las saqué entraba más luz y como ya de por sí el apartamento es un poquito oscuro no quiero bloquear la luz que entra por lo tanto las ubique a los costados del sillón y en el medio puse un recuerdo que compramos cuando visitamos playa del carmen luego coloque unos candelabros que me había regalado una amiga y arriba de ellos unas flores que me regaló otra amiga y ya de paso arriba del sillón puse una mantita que me regaló mi abuela y que combina con las flores que me había regalado mi amiga también utilicé unos frascos de aceituna que tenía poniendo de caracolas que junté en la playa y unas velitas que conseguí en el dólar tri y así que continuando con las cosas utilizables decoré la mesita con botellas de bebidas y más frascos y algunos les puse unas flores secas que tenía guardadas así que ahora que el espacio está listo lo puedo seguir utilizando para leer tomar mate hacer manualidades o para dormir como lo utiliza mi esposo espero que les sirva de inspiración o simplemente que hayan disfrutado del vídeo un ratito nos vemos en la próxima bye bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.